Pero, ¿qué les parece? Les invito a ver la segunda parte de lo que se grabó ese día en Talento Chileno. Estamos apoyando al Peyuco y la Maruja, ¿cómo lo está visto? Bien, yo creo que Peyuco y la Maruja son el retrato vivo del folclore nacional, ellos con su picardía, su simpleza, se han ganado el cariño del público y ellos creo que van a marcar de alguna u otra manera algo importante para sus vidas, su presencia en este prestigioso programa como es Talento Chileno. Confío plenamente que va a haber un antes y un después de su presencia en este programa. Muy amable, muchas gracias. No hay nada que agradecer y éxito y un saludo para toda la gente de San Vicente de Agua, Agua. Muy amable, muchas gracias. Creo que la gala donde participaron estuvieron brillantes, espero que tengan mucho éxito esta noche. Para San Vicente un gran cariño, un gran abrazo. Yo durante muchos años era vecino del lago Rapel, pasaba mucho por San Vicente, así que les mando un gran saludo. ¿De dónde vienes? De San Vicente. Hoy me regalaron un platito precioso de San Vicente. Sí. Sí, maravilloso. Así que los tengo ahí, los voy a poner en mi living, en mi sector de los recuerdos. Qué bueno. Carola, ¿cómo vengo a apoyar a Peyuco y la Maruja? Maravillosos ellos, ¿eh? Sí, mostrando ahí toda esa fortaleza, el ingenio, la creatividad del huaso chileno, de la campesina también, y con toda esa picardía que es lo mejor de todo. Eso, lo que tenemos los San Vicente de Agua. Pero por supuesto, ¿no? Felicitaciones, yo creo que les va a ir muy bien. Este es un programa que al final es una plataforma para poder mostrarse, exhibirse, mostrar también el trabajo de tantos años. Y el Peyuco y la Maruja, me imagino que llevan haciendo esto hace mucho, mucho tiempo. 30 años. Imagínate, 30 años. Así que esta es la oportunidad para que no solamente sean conocidos en San Vicente, por los que no lo conocían, que me imagino que casi todo el mundo lo conocía, sino para que todo Chile los pueda disfrutar ahora. Un saludo grande, un beso para toda la gente de San Vicente de Agua, Agua. Apoyen a la Maruja y el Peyuco esta noche aquí en la gran gala de Talento Chileno. A minutos de salir ya a este gran encuentro, a este talento chileno. Muy nerviosa, Maruja. ¿Sabe que no? Estoy ansiosa más que nada. Ansiosa y deseosa de salir luego y que todo salga bien nomás. Eso. ¿Pero mucha confianza? Sí, por supuesto. Hemos ensayado bastante ya, así que esperamos que todo salga bien y ponerle harta chispa a hacer reír a los viejos ahí. No, si la chispa la tienen, ve más. Así que mucho éxito y, bueno, para qué decirles que lo han hecho más que bien. Ya saben lo que se han ganado. Sí, pues. Muchas gracias porque ustedes están acá y gracias por sus buenos deseos. Nosotros recogimos todo eso y eso fue a nuestro favor, así que mierda, mierda, como se dice. Ya, ya, peyuco. Ya, muy bien. Muchas gracias por su apoyo. Aquí estamos. Vamos a ponerle buenos chiquillos. ¡Vamos, que se puede! Muy bien, como ellos dicen, mierda, mierda. Que siga la fiesta, vive el casamiento, miren a los novios, saltan de contentos. Que viva la fiesta, vive el casamiento, miren a los novios, saltan de contentos. ¡Vamos, que se puede! ¿Vamos a creer usted que este tonto nunca me ha hecho un regalo? ¿No puede ser, no? No. Nunca, nunca, nunca me ha hecho un regalo. ¿No me ha comprado zapatos tampoco? ¿Y qué sabía yo que vos me vendís zapatos? Pero que me regalí un buen pedazo de carne. ¡Fácil! ¡Fácil! Mira, es cuestión que me di un par de besitos. ¡Ya, ya, ya, ya! Ya, maluquita linda, maluja del alma. Con el peyuco, nunca pierda la calma. ¡No, ya! ¡Tome! Ahí tenés carne pa' un mes. Peyuco, quiero que me regalí plata. ¡Ya se puso al gandoña! ¡Oye, ya! ¡Quiero platita, quiero platita! ¡Ya, ya, ya! A ver, ¿cuánto querís? ¡Cuánto querís, ya! ¡Cuánto querís! ¡Eso! Bueno, ya, ya, te voy a decirte, ya. ¿Cuánto querís, cuánto querís? Mira, bueno, en la semana este me da lucas. ¡Ooooh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dos lucas, pues ya! ¡Ya vamos! ¡Dos lucas me voy a tener que dar! ¡Dos lucas! ¡Sí, vos! ¡Cómame! Ya, está bien. Espérate, espérate. Aguántate un kilo. Espérate. ¡Oh! ¡Ay! ¡Sí! ¡Toma! ¿Qué? Ya, aprovecha que ando con el billete largo. ¡Toma! ¡Ay! ¡Ah! ¡Se lo tira, si querís! ¡Ay! Esta sí que, esta sí que buena. ¡Y tengo más! ¿Tenís más? Sí, espéreme un poquito, mi amor. ¡Dame, dame, dame nomás! ¡Hay que aprovechar esto! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Marujita linda! ¡Marujita del alma! ¡Porque yo a usted la amo! ¡Y yo a Ailayo! ¡Ay, Ailayo! ¡Estas son ya de veras! ¡Son ya de veras! ¡Qué lindo pelujito! ¡Pinto! ¡Pinto, pinto la luna! ¡Pinto la luna y el sol! ¡Voy a pintar tu esmosura tan bella como una flor! ¡Ay! ¡No! ¡Sí, eso! ¡Sí, eso! ¡Sí, eso! ¡Sí, eso! ¿Se ha pasado bien? Sí ¿Pelluquito todavía tiene pena? No, 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 ya la pena ha pasado Ahora estoy contento, emocionado Porque creo que salió bien Así que como nosotros lo queríamos, como nosotros esperábamos Así que estuvimos concentrados, gracias a Dios Y no se nos olvidó nada Venga, Román Marujita, crúzese por la cámara ¿Qué le pareció la opinión del jurado? Bien, bien, bien Nos agradó muchísimo Creo que fueron bastante considerados Con nosotros Y bueno, en lo que ellos vieron Es por eso que también su opinión es muy válida Y se lo agradecemos mucho Y tenemos muchas cosas que aprender todavía Así que para eso estamos Este programa nos ha servido enormemente Yo creo que hemos crecido tremendamente Y eso va a ser un beneficio propio Y también un beneficio para presentar Un mejor show cada vez Para todos nosotros, para todos los que nos estén viendo Así que gracias, muchas gracias Una consulta, una duda Estaba con libreto y todo eso De esa tanta ternura Eso que surgió al final ¿Estaba eso ya listo o no? Sí, estaba No, estaba en el libreto Pero nunca tan pronunciado O sea, el peyuco le puso más emoción Más corazón ahí Le puso más Oscar Sí Sí, le puso más Oscar Así que estuvo muy bien Sí, bonito, tierno Amoroso Y muy agradecida también por el gesto Muchas gracias Lo hicieron muy, muy bien Muchas felicidades Ya soltaron todo eso Los nervios y todo Sí, por fin Por fin Logramos salir de esto Que era una copucha tremenda Que cómo no iba a salir Y los nervios que estaban ahí La preocupación Así que ya ahora De a poquito vamos a ir soltándonos Relajándonos Así que gracias Muy bien, sí Pues nosotros ahora ya Vamos a dormir Ahora sí vamos a dormir Porque nos hemos dormido muy poquito Así que ahora sí vamos a descansar Bueno, y a seguir esperando La final, pues Exactamente Hay que esperar ahora Lo que pase con la votación De la gente, del público Y esperar nomás, pues Pero les va a ir muy bien Sí, tenemos la confianza Y si nos fuese así No importa Sabemos el cariño de la gente Sabemos que toda la gente También está haciendo Su gran esfuerzo Así que Sea lo que Dios quiera nomás Bueno Vamos a continuar Porque estamos en su programa El sabor de lo nuestro ¡Vamos! 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 Sabe que todos me envidian la suerte que tengo yo con mi mujer Porque ella nunca me enoja que yo salga y salga no me la creen Sabe que todos me envidian la suerte que tengo yo con mi mujer Porque ella nunca me enoja que yo salga y salga no me la creen Aquí estamos, ¿cómo les fue con el segundo lugar? ¿Contentos? Muy felices, 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 esto es increíble lo que está pasando Así que agradecida de Dios en primer lugar y de las personas que hicieron este esfuerzo Para que nosotros pudiéramos llegar a esta instancia donde estamos Así que gracias, muchas gracias, muy agradecido Es un premio yo creo que a la perseverancia, a la trayectoria Chiquillos, nosotros llevamos 30 años, 30 años Hemos soñado toda la vida con llegar a un programa de televisión como este Gracias a Dios ahora se nos dio la oportunidad Así que estoy agradecido y debo decir también A una llamada que nos hicieron de Radio Caramelo para este casting Porque la verdad es que nosotros no sabíamos Esto fue en diciembre, nos avisaron que había este casting allá Y fuimos a San Vicente y gracias a Dios nos fue bien Y miren hasta donde llegamos Increíble, increíble, un premio a la trayectoria y al sacrificio nuestro Así que gracias, gracias a todos los que nos ayudaron Y quiero dedicarle, dedicar este triunfo a nuestros hijos en primer lugar A ellos a quienes tanto amamos Así que para ellos todo nuestro cariño, nuestro amor Y también dedicarle este triunfo para nuestros dos niños Y por supuesto a San Vicente de Aguatagua Desde aquí los estudios de Chile Fins en Talento Chileno Y nos vamos con los ganadores del segundo lugar Estamos celebrando con estos hijos de la barra ablanza ¡Salud! 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 ¡Alguna vez! ¡Gracias, gracias! ¡Chau! ¡Eso! ¡Eso! ¡Compañeros! ¡Muchas gracias, compañeros! ¡Muchas gracias! ¡Echánelo al bolsillo! ¡Sí voy a casar! ¡Sí voy a casar! Ahí estábamos viendo todo el recuento El programa Talento Chileno Donde el peyuco y la maruja Obtuvieron el segundo lugar Una pregunta maruja ¿Por qué iba sola cuando iba Cuando yo iba entrando a escena Yo no había perdido el peyuco No le creas ¿En serio? No lo podíamos encontrar Yo dije que este hombre se arrepintió ¿Y a dónde estaban? Yo subí al segundo piso Donde estaba el vestuario Fui a buscar mis cosas Y justamente en ese momento fueron a buscarnos Abajo en la sala de preparación Fueron a buscarnos y yo andaba arriba buscando mis cosas En el vestuario Y justo coincidió que en ese momento Precisamente nos fueron a buscar Porque ya teníamos que ir a prepararnos Fueron a buscar sus hojotas Estaban arriba en el segundo piso Y él no me avisó Pues llegó y salió Así que estábamos todos desesperados buscando peyuco Por eso cuando la vi Sola ¿Qué le pasó a la marujita? Dije yo que está sola Mil felicitaciones al peyuco y la maruja Son un matrimonio ejemplar Y se merecen esto y mucho más Narciso Un rastrojino de corazón Narciso Sí, lo conocemos Y el seguidor a nuestro programa El de la carnicería Sí Narciso Un cariñoso saludo Él es rastrojino ¿Él es rastrojino? Sí, sí Rastrojino Mire qué bonito O sea que toda la gente Hoy día ha estado con el Folclor Con el peyuco y la maruja Muestre nomás peyuquito Su talento chileno Que tiene ahí Muestre tu talento Muestre su talento Aquí está nuestro gran trofeo Y también lo queremos compartir Con toda la gente de San Vicente Y sus alrededores Que nos apoyó Pero hasta el final Así que este Nuestro gran recuerdo Nuestro gran trofeo A lo largo de nuestra trayectoria Así que compartirlo Con toda la gente Que nos apoyó Muy bonito Mire qué bonito Una consulta quiero hacerles Yo me contaron No sé si está bien Que iban a estar en el programa De Bombofica Sí ¿Sí? Esperamos que se concrete Ah ya Pero él ya los habló con ustedes Sí Él habló con nosotros En el momento en que estábamos Ya habíamos terminado el programa Se subió al escenario Para felicitarnos A nosotros y a los Al niño que ganó Y nos dijo Se acercó a nosotros Y nos dijo Vamos a estar en contacto Dijo para que ustedes vengan A mi programa Así que esperamos Y confiamos en Dios De que así suceda Un gran humorista Por supuesto Él es espectacular Él es espectacular Sí Y el teléfono Todo quedó Claro Pues está Está todo el contacto En el canal Así que el programa Ahora tenemos que esperar Que nos llame él Claro Nosotros no tenemos el número Que él No Él Él sí tiene el contacto Con nosotros Ustedes se intercambiaron números Con algunos Con algunos Con algunos Con algunos Con los que estaban compitiendo Claro Sí Sí Así que por ahí Puede que empiecen Para tener contacto Y todo eso Sí No pero me imagino Que todo lo de ustedes Queda registrado Claro que sí Sí Porque tuvieron que llenar una ficha Todo eso Todo eso Entonces todo eso queda en registro Hay un contrato también Que se firmó Eso les iba a consultar Que no pueden estar En otro programa Hasta cuántos meses Son Seis meses Seis meses Pero otro programa De televisión abierta Ellos igual Tienen la exclusividad Por lo tanto Ellos también Los tres primeros lugares Estamos En el contrato dice Que tenemos que Exclusividad con el canal Y con cualquier programa Al cual ellos nos necesiten Ya Que los llaman Y tienen que ir Claro Por seis meses Los llaman tienen que ir Y uno de los programas Sería en este caso El de El de Bombo Fiscal Claro Así que Tenemos la oportunidad Y esperamos que se concrete Que nos den pantalla Para poder también Seguir nosotros creciendo Y teniendo trabajo En esto Porque nuestro sueño Es llegar a trabajar En esto Y vivir Vivir De lo que más nos gusta Y nos apasiona hacer Así que Ojalá que eso suceda Y que se vaya dando Poco a poco Y que se vayan concretando Los contratos Y Esperemos que sea así Esperemos que sea así Un afectuoso saludo Para el peyuco Y la maruja De quien los aprecia mucho Mauricio Cuisano Ah Saludos Saludos Gracias Que se mejore Que se mejore pronto Tiene que hacer Mucha salud No se preocupe Se hizo presente Los gentiles Aupiciadores Fantasías Coribán Botillería Santa Cecilia Carnicería Sana La Miro Y restauran El otro cuento No se separe De nuestra sintonía Vamos y volvemos Otro cuento La Miro La Miro Número